En Nicaragua existe un código penal y varios reglamentos que tipifican los delitos. Sin embargo, los ciudadanos pueden prevenir los delitos ya sea en la calle, trabajo. Y una de las alternativas es comunicarle a las autoridades lo que va a pasar o está pasando y evitar los hechos lamentables, señaló abogado. En la calle, por ejemplo, en su domicilio, en centros de trabajo. En primer lugar, cuando una persona tiene conocimiento de un hecho que va a ocurrir, por ejemplo, te pongo el ejemplo que pasó en la universidad con el profesor. Me imagino que la gente tuviera un conocimiento que supuestamente iban a violar o iban a abusar de esa estudiante. Pero la gente, digo supuestamente porque no hay seguridad, no hay certeza y nadie ha salido a hablar de ese tema. Si así fuese la situación, la gente tendría que poner en conocimiento de las autoridades. Primero, de la autoridad de la universidad y posteriormente a la Policía Nacional. ¿Para qué eso? Eso es para prevenir el delito. Si se sabe que se va a cometer un hecho punible, entonces lo que hay que hacer primero es evitar ese hecho punible. Porque si una persona tiene conocimiento que, por ejemplo, a las 12 de la noche en tal gasolinera se van a encontrar dos personas o dos bandas de personas que pueden provocar alteración al orden público. Entonces la persona que tiene conocimiento de eso debe de dar anuncio a la policía. Está la línea directa de la policía, está los distritos que están cerca, que cada distrito tiene una estación de la policía. Entonces, con ese pronunciamiento de las personas evitan los delitos. Puede evitar una muerte, puede evitar un robo, puede evitar una violación. El abogado agregó que la violencia intrafamiliar se radica desde la misma familia. Con las personas que viven en un hogar, son los primeros en ver la violencia. Deberían comunicar automáticamente a la policía para prevenir eso, para prevenir tantas muertes que ha habido. Porque, mira, hay una situación muy importante. La ira, el descontrol es de un segundo. Y en un segundo una persona puede cometer delitos fatales que se arrepenten por toda la vida. Entonces, cuando uno tiene esa situación así, es mejor mantener la calma y resolver los problemas familiares de forma de diálogo. Noticias 12, Darlen Tellez.